No me lo pongo en el video, no me lo pongo en el video Copi, pa' mirar a mi casa Contra los ojos pesados en el cielo Los creyentes en el tiempo para mí Tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, me lo haces, me lo pongo Y en el cielo, el amor, el cielo, el frío ¡Arriba las bales! No sabía Hasta el mucho desayuno y de quererte Todos los segundos que amaran Porque fue en su destino y su suave Para ya no seguir en pecar Descindieron el campo de guardar Son culpables los alias más crueles Que jamás nos detiene el nombre En la azoralla engañando mujer Y llenando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué es el sueño Antes que hagas más a mis tradiciones ¡A ver! ¡Venga! 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 ¡Venga!